La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Altiplano Puno y la Red de Salud Caravaya firmaron un importante convenio específico de cooperación interinstitucional para desarrollar actividades de formación académica, responsabilidad social y otros, para beneficio de ambas instituciones. En la cita participó el rector de la UNAPUNO, doctor Paulino Machacaari, la decana de la Facultad de Trabajo Social, doctora Vivian René Valderrama Sea, y el director de la Red de Salud Caravaya, cirujano dentista, Carlos Alberto Gallegos Gallegos, quienes, acompañados de sus equipos de gestión, rubricaron el documento que facilitará acciones conjuntas. Vamos a celebrar la firma de un convenio, en este caso el convenio específico de cooperación interinstitucional en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Altiplano. Entre los principales objetivos de la firma de convenio específico está desarrollar actividades de formación académica, como las prácticas pre-profesionales que realizan los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social para aplicar los conocimientos teóricos en la Red de Salud Caravaya, además de realizar investigaciones y su implementación de soluciones. Hoy, gustosos de suscribir este convenio, que va a beneficiar, no solo el desarrollo humano, la salud, y especialmente a los estudiantes de pregrado de la Facultad de Trabajo Social, y también la Universidad, se proyecta a la sociedad. Debemos trabajar siempre juntos entre Universidad y Cueblo, y qué bueno que la Universidad Universidad Nacional del Altiplano va a tener la oportunidad de hacer algunos trabajos en ese hospital tan importante de Macruzán y Caravaya. Tanto el rector de la UNA y la decana de la Facultad de Trabajo Social señalaron que la formación que reciben los estudiantes de la UNA-PUNO es de alta calidad y especialización. Para cumplir las prácticas pre-profesionales es necesario su desenvolvimiento en los establecimientos de salud, principalmente en el aspecto preventivo, promocional y responsabilidad social. Muchas gracias por este convenio, y esperemos que no solamente sea esto, porque nosotros también estamos solicitando con el Hospital 2-2 que se nos dé el convenio de residentado médico. Ojalá que lo pudiéramos hacer, le pedimos a su digna autoridad que posteriormente a ello vamos a hacer una acumulación adecuada para poder llegar a tener este convenio de residentado médico. Además, refirió que la ciudad de Macosani tiene un moderno hospital tipo 2-2, que será de gran valía para complementar la formación de los estudiantes de esta universidad.